buenos días hermanos estamos en la tarea número 9 y se llama principio de no invadir ajenos territorios jesús ciertamente nos dio autoridad pero eso no quiere decir que porque nos dio poder y autoridad nosotros vamos a usar de ese poder y autoridad al darnos jesús poder y autoridad adquirimos también una responsabilidad hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer en esto de la liberación tenemos que ir con calma y estudiar mucho la palabra de dios para no errar tenemos toda la información conferencias vídeos deliberaciones las oraciones escritas etcétera el ministerio de liberación es fácil pero también peligroso recordemos que satanás viene a matar robar y destruir y hay que ser sabios e inteligentes para no cometer errores tenemos que tener en cuenta el derecho de autoridad y tenemos un ejemplo en una casa el derecho o poder y autoridad el que tiene derecho ahí es el dueño de esa casa y el dueño puede velar ahí el dueño puede echar demonios de su casa porque es su casa pero él no puede hacer eso en la casa del vecino porque no es su casa es un principio que tenemos que tener en cuenta nosotros que estamos en la liberación si a usted alguien le invita a hacer oración de liberación no lo haga no es recomendable hacerlo en un es recomendable hacerlo en una iglesia a menos que esta persona esté enferma porque en la casa del demonizado viven los demonios y tienen derecho legal y se adueñan de todo lo que hay en esa casa ir a esa casa es como meterse en un avispero los demonios te van a contraatacar y no te van a dejar ni dormir no nos metamos hermanos en territorios ajenos ese es el consejo si una persona pide liberación y no es cristiana ahí sí podemos ir a su casa pero no con el fin de liberarlos sino que conozcan primeramente a jesucristo presentarles el plan de salvación si te invitan a ungir una casa porque hay demasiados ataques en ese lugar al orar dirija a los dueños